Y mire, ya se lo adelantábamos, un restaurante de pollo frito fue clausurado en la colonia Sol de Oriente de Torreón. Raúl Rodríguez, director de inspección y verificación, informó que al interior del establecimiento detectaron insectos, gusanos y roedores, además de que los empleados no portaban ropa adecuada y había utensilios de cocina sin lavar tirados en el suelo, por lo que procedieron a cerrar el lugar por las condiciones insalubres en las que operaba. El propietario tendrá una semana para limpiar y fumigar el local, pero hasta que no cumpla, el negocio seguirá clausurado. De forma conjunta con la mesa directiva del mercado de abastos de Gómez Palacio, inspectores del departamento de plazas y mercados realizaron un operativo para constatar la atención de los comerciantes a las notificaciones entregadas para que no invadieran con sus mercancías las banquetas. Javier Ortiz, titular de la dependencia, indicó que notificaron a los locatarios que operaban de manera irregular, invadiendo espacios destinados al tránsito de las personas, recomendándoles corrigieran dicha situación. En una segunda inspección, detectaron vendedores que hicieron caso omiso a las indicaciones, por lo que fueron aplicadas las multas establecidas. En otros temas, un grupo de taxistas realizó una manifestación en la presidencia municipal de Matamoros en los momentos en que era desarrollada la sesión de Cabildo, donde fue aprobada por mayoría la entrega de 200 concesiones para el servicio público de pasajeros en la modalidad de taxi. El síndico de vigilancia, Delfino Álvarez, calificó como innecesaria la liberación de permisos, pues el municipio ya cuenta con 504 que brindan actualmente el servicio, por lo que incrementará en un 40% el padrón, resultará... o incrementar, mejor dicho, en un 40% el padrón, resultará poco rentable para los taxistas que lleven más de tres décadas. La sesión extraordinaria que se llevó inmediatamente exprés, por ahí pusieron a aprobación 200 concesiones de taxis. Anteriormente habían puesto 171, lo cual nosotros nos opusimos, la fracción de Morena nos opusimos, porque no creemos que sea necesaria, ya que aquí en el municipio de Matamoros contamos ya con 504 concesiones de taxis. Por lo cual los compañeros taxistas se han acercado a sus servidores, la fracción de Morena, diciendo que son 350 pesos diarios los que están pagando, 3 mil al mes de la renta de la concesión, y pues cada vez se satura más este servicio, por lo cual es más difícil pagar esas cuotas. No, ya no es costeable, por lo cual ellos también no pueden cobrar más al pasaje, lo más que pueden ellos cobrar son 35 pesos. No puede ser que en un municipio de 118 mil habitantes aproximadamente vayan a meter más 200 concesiones, que en dos municipios como San Pedro y Francisco Madero hay 350, 360 concesiones en dos municipios, y aquí casi ya lo doble con estas 200 que están autorizando.